hey qué tal curiosos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un tutorial sobre cómo cambiar la contraseña de nuestro enrutador o bien nuestro modem en esta ocasión es de telmex lo primero que hay que hacer es dirigirnos a nuestro navegador vamos a digitar esta dirección ip al entrar en esta dirección nos va a aparecer la siguiente ventana que es esta y después de ello vamos a ingresar el nombre de usuario telmex en contraseña vamos a insertar la contraseña que viene por defecto en nuestro enrutador o nuestro modem una vez hecho esto nos va a aparecer la siguiente ventanita en este lugar vamos a darle en donde dice inicio y en donde dice configuración de la red inalámbrica después de ello nos va a aparecer esta ventana que es donde hay que configurar ya nuestro nombre de nuestro modem que es el nombre de la red en este caso es infinitum 5xf ahí vamos a modificar lo que es el nombre de la red y en la parte de abajo la contraseña para ser visible la contraseña vamos a darle clic en esta pesta en este recuadrito y se nos va a ser visible nuestra contraseña que tenemos ya por defecto una vez hecho esto vamos a configurar pues esta contraseña vamos a borrar lo que trae ya por defecto y vamos a digitar la contraseña nueva que nosotros queremos ingresar recuerden siempre colocar una combinación de dígitos entre mayúsculas letras y minúsculas así como números ok de esta manera se hace más segura la contraseña una vez ya cambiada la contraseña y el nombre de nuestra red lo siguiente que hay que hacer es darle clic aquí en esta parte en la que dice guardar y enseguida va a proceder a expulsarnos de la red vamos a quedarnos sin conexión vamos a tener que ir a configuración vamos a buscar nuestra red del cual ya le hemos cambiado el nombre y una vez ubiquemos la red que hemos ya modificado vamos a ingresar nuestra nueva contraseña y vamos a esperar a que nos conecte probablemente les va a tardar unos segundos no más allá de unos 20 30 segundos para que les vuelva a conectar ok no se desesperen si ingresa en la contraseña y no les conecta al instante no se preocupen espérense unos momentitos y ya les va a conectar y pues bueno esto ha sido todo espero que les haya sido de mucha ayuda y pues a los nuevos les pido que se suscriban y denle like y compartan nos vemos hasta la próxima